¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Un auténtico partidazo el que hemos visto hoy en el Santiago Bernabéu Semifinales de la Champions League, Real Madrid contra el Manchester City Con dos golazos incluidos El primero de Vinicius Junior y el segundo empate de Kevin De Bruyne Sin embargo la imagen del partido sin duda fue ver Al mejor delantero del pasado mundial de Qatar Julián Álvarez de nuevo en el banquillo No jugó ningún minuto del encuentro Pese a que Erling Haaland estuvo hoy totalmente desaparecido Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al Manchester City Acaba de informar que la araña dice basta Al finalizar el partido de los Citizens contra el Madrid Julián le dijo textualmente a Pep Guardiola Que quiere jugar cedido la próxima temporada en el Barça Junto con Messi La misma fuente asegura que Pep entendió su situación y su malestar Y le dijo que dará luz verde a su salida al Barcelona El próximo mes de junio Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo